hola a todos qué tal estáis ya estoy por aquí otro día más mirad todo lo que traigo así que comenzamos bueno pues mirad todo lo que tengo por aquí y hoy os quiero hablar que ya os hablé en su día de un pedido que hice de 123 tinta es una página web que os va a salir por aquí o en toda la pantalla no sé muy bien cómo lo voy a poner pero bueno es una empresa en una tienda online que tienen aparte de cositas de limpieza tienen impresoras etiquetadoras que también me preguntáis mire ya como etiqueta los botes pues aquí tenéis para etiquetar vuestras cositas también tenéis material de oficina para hacer manualidades cositas de limpieza de la marca de pink staff de la marca scrap daddy y bueno un sinfín de cosas tienen página web online que es lo que estáis viendo donde podéis comprar y también tenéis los tenéis por instagram bueno mirad yo en esta ocasión he seleccionado estos productos porque me gustan un montón y bueno ya veis que tienen gran variedad tienen un montón de cositas deciros que dos de las que tengo aquí yo ya las tenía porque las había comprado en amazon pero os lo pongo por aquí también porque ellos también tienen esta de aquí esta creo que no pero bueno seguramente próximamente lo tendrán porque tienen un montón de cosas y en su día ya os enseñé que había comprado limpiadores de pink staff detergente suavizante y demás porque tienen un montón de cosas ya os lo digo vale os dejo por abajo la web etiquetada para qué etiquetada no el enlace para que podáis acceder a él fácilmente y allí simplemente pues nada que os interesan cositas de limpieza pues le dais y veis todo lo que tienen vale pues nada yo en esta ocasión cogí todo esto os vengo a enseñar los productos y me veréis utilizando los próximamente aunque ya me habéis visto algunos pero bueno os los vengo a enseñar vale mirad cogí las galletas que estos son como novedad que saco de pink staff por cierto deciros que los precios en la web son muy buenos ya que sabéis que estos productos son bastante caros que vienen de fuera del reino unido y un 23 cinta los tienen muy bien de precio vale bueno pues el pack de galletas de pink staff me llamó muchísimo la atención y mirad como no vienen un 24 1 2 3 y 4 sí y creo que pone pues una para el polvo multiusos para los cristales veis que estás diferente bueno pues cogí estas de aquí luego cogí esta porque son así como acolchaditas veis son como más gorditas miren así y bueno de pink staff sacó también dos novedades uno son toallitas otra cosa es un limpiador para cristales espero que próximamente y seguro que si un 23 cinta lo tenga y haya que iré yo porque todas estas cosas sabéis que me chiflan bueno de scrap daddy yo tengo muchísimas cosas que he probado y me encanta son unos estropajos y unas esponjas maravillosas y iba loca por esto de aquí que es el estropajo con mango mirad creo que hay en dos colores amarillo y azul incluso también lo he visto en rosa bueno esto lo rellenamos con nuestro jabón y frotamos y oye con la carita sonriente perfecta y para esto también cogí lo que son los recambios mirad qué graciosos que vienen dos esto ya sabéis que está duro y con agua caliente se pone blandito nos ayuda con la limpieza de un montón de cosas y también cogí este accesorio vale que se pone en el mango y así podemos poner nuestra scrap daddy o scrap mami la redonda veis porque se adapta a la otra mirad veis una pasada bueno que más estos de aquí me encantan para la limpieza sobre todo para el baño lo utilizo porque ahora está tieso pero con agua calentita se queda súper blandito y me va fenomenal mirad bien en tres y nos sirve para limpiar pues como veis aquí en un montón de sitios os lo enseño porque me habéis preguntado infinidad de veces mirilla donde lo puedo conseguir pues bueno yo os traigo todo esto para que veáis que en esta página web lo tenéis vale también estos dos que son más fuertecitos y estos me gustan pues para la rejilla del horno la bandeja vale con nuestros limpiadores nos van a servir para un sinfín de cosas mirad veis por aquí tenéis también para lo que sirve para las barbacoas en la cocina vale en un sin finidad de cosas y aquí vienen dos después estos aquí también me gustan mucho son más blanditos llevan por un lado esponja y por el otro lado el estropajo este viene una en un pack de cuatro y mirad este también pues para un montón de cosas para el baño con la crema de limpieza me gusta muchísimo el lavavajillas estoy con la bata por eso me veis así que hacen frío el lavavajillas que tengo muchas ganas de probarlo porque esto es novedad para mí al igual que esto es aquí y lo que es el mango mirad con olor a naranja bueno no puedo esperar a probarlo así que ya os digo si os interesa y demás os haré vídeos o me veréis en vídeos limpiar con ellos porque son una pasada y después esto es lo que os digo estaba agotado y entonces yo lo había comprado por amazon vale pero que sepáis que ellos también tienen y mirad es la pasta como si fuera piedra sabéis que de pink stuff tiene la rosita que es así como en crema y esta es la de scrap daddy que es una piedra de limpieza vamos a ver si puedo abrirla a ver esperadme un momento mirad aquí la tenéis veis es una piedra y sirve también para limpiar pues un montón de cosas deciros que huele a naranja y viene con la esponjita así vale por aquí es blandita y por aquí pues más dura y igual si la mojamos pues esto de aquí se ablanda viene así lo ponemos aquí así a ver que con la cámara y el móvil y todo no veo lo cerramos y listo nos viene todo incluido y os enseño está que esto es para las manchas me parece una pasada esto es en gel y si no la tienen ellos seguramente la tendrán próximamente mirad esta es así la textura más gel vale y sirve para las manchas en ropa tapicerías vale y también viene con la esponja que me parece una pasada porque ya las esponjas tienen su precio entonces que nos venga todo junto me parece una pasada y esto es lo que os digo mirad que iría aquí ahora no sé si voy a poder pero bueno iría aquí puesto similar se acopla perfectamente y lo podemos poner ahí vale en vez de poner este ponemos este y así tenemos pues más para limpiar pues nada como os digo os dejo por abajo el enlace a un dos tres tinta y ya veis todo lo que yo he seleccionado pero que sepáis que tenéis muchísimas cosas más echarle un vistacillo a la web porque es eso siempre me preguntáis y digo bueno venga voy a enseñarles todo lo que me he pedido esta vez y nada que próximamente en otros vídeos de limpieza pues me iréis viendo utilizándolo y sobre todo no os perdáis y seguirme por instagram o tiktok porque allí vais a tener reels cortitos o sea vídeos más cortitos con todos los productos yo nada espero que os haya gustado y que os haya servido os dejo por abajo todo como os he dicho y nada que os leo en comentarios nos vemos en el próximo vídeo chao